Lo mataron cuando iba por su fusil, Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba revolución. Lo mataron cuando iba por su fusil, Camilo Torres muere. Lo clavaron con balas en una cruz, Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz, Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, Se encontraron que el pueblo tiene cien mil. Cien mil Camilo pronto a combatir, Camilo Torres muere para vivir. Y cuando ellos bajaron cuando iba por su fusil, Camilo Torres muere. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.